Y como de costumbre, queridos amiguitos, en esta mañana lluviosa de febrero, que obviamente es muy rica, que acaba de decir nuestra invitada, muy rica, esto es Egresados Conectados, y empezamos en 3, 2, 1. Esto es Egresados Conectados, un podcast de la Coordinación de Egresados y Exalumnos de la Universidad de Guadalajara. Iniciamos. Queridos amiguitos, bienvenidos, esto es Egresados Conectados, el lugar donde se escuchan y se narran las historias del Orgullo UDG, el podcast de la Coordinación de Egresados y Exalumnos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy su servidor, Paco Quintero, y traigo la voz así medio interesante, porque pues el clima ha colaborado mucho para ello. Entonces, ya tengo aquí mi caldito calientito, para echármelo a la garganta, que no suene muy interesante la voz, ¿verdad? Queridos amiguitos, recuerden que hay cosas gravitando en la pantalla, chequenlas, suscríbanse, píquenle, bueno, no le pueden picar porque es YouTube, pues, pero píquenle a nuestros enlaces, los que hay en nuestras redes oficiales, en nuestra web oficial. Y sin más, vamos a presentar, tenemos visita de lujo, queridos amigos. Una artista, una egresada UDG, que es artista de adeveras, ha venido a graciar nuestros micrófonos y nuestras cámaras. Escuchen. Digo, ya la están viendo a cuadro, ya. Ya, 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 quien la conozca ya sabe quién es. Y si no, pues ahorita van a saber más de ella. Es licenciado en Artes Visuales para la Expresión Plástica por el poderoso Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Es docente. O sea, también es maestra. O profesora. Fui, fui. Ah, ¿fuiste? Ya. Ah, perdón. Artista plástica. Y muralista. Y tiene presencia local, nacional e internacional. ¿Eh? Ha sido premiada en repetidas ocasiones por lo que hace, o sea, hace sus obras plásticas. Y recientemente fue reconocida, fue reconocido, perdón, su mural Brilla, la ciudad de Puebla de Los Ángeles, como una de las mejores obras de arte callejero en el mundo en el año pasado de 2023. Me refiero a la licenciada Adri del Rocío García Herrera. Bienvenida, Adri. Muchas gracias, gracias. No, pues gracias a ti por haber tomado la invitación. Este, agradecemos el tip del maestro Julio Ríos, quien también ya tuvimos la oportunidad de entrevistar. Él te nominó y dijo, por favor, entrevístenla. Y vámonos, sin más preámbulos, mi estimada Adri. ¿Quién es Adri del Rocío? ¿Cuál es su trayectoria académica y profesional? Ay, es una pregunta muy larga, porque llevo de profesión muchísimos años. No parece, se ve muy joven. Muchísimos, muchísimos. Empecé a pintar desde muy pequeña. Ok, ok. Entonces, yo crecí con la pintura. Para mí es como respirar el pintar. Ah, qué lindo. Porque es la forma en que yo conocí el mundo a través de la pintura. Ok. Y fue parte de mi crecimiento. La evolución fue a la par de, pues, también de mi crecimiento físico e intelectual. Entonces, pues, se me hace muy difícil separar lo profesional de mi vida personal, porque va de conjunto, ¿no? Órale, órale. Bueno, soy pintora. Bueno, soy pintora, soy nacida aquí en Guadalajara, mucho orgullo, este, esta tierra siento que me ha dado mucho y ha influido definitivamente, o sea, el ser mexicana en mis obras. Eh, he tomado oportunidades que se me han ido presentando. Empecé a exponer desde niña. Ok. Empecé a vender obra, como lo mencionaste. Eh, he sido maestra, eh, tuve mi primer grupo de niños cuando tenía 12 años. ¿Cómo? O sea, eras apenas una adolescente y ya eras profesora. Sí, ejercí como 14 años. Órale. Pero a cierto punto decidí, bueno, no me puedo dividir en tanto a qué le quiero echar más ganas. Sobre todo lo decidí estando precisamente en la universidad. Ok. Y yo todavía estoy joven, tengo oportunidad de equivocarme, porque bueno, también el ser profesora, pues es un ingreso como fijo. Y me aseguraba la renta y los materiales, ¿no? Pero dije. A qué le quiero apostar, qué quiero hacer en mi vida. Y digo, bueno, ahorita es el momento, ¿no? Que soy como libre y pues le aposté, aposté a vivir del arte, a vivir de pintar, de mi obra. Y pues seme aquí muchísimos años después. Qué arriesgada, Adri. Porque ese es un paso muy difícil. Digo, hay muchas circunstancias o vemos que conocemos, al menos en mi experiencia, es complicado vivir del arte. Muy complicado. Sí, pero ¿sabes qué? Bueno, como decía, lo viví desde muy chica. Y mi mamá y mis papás siempre dijeron, lo que quieran hacer, pero que los haga felices. Qué chido. Y entonces también tomé como filosofía en que la vida es muy corta, pasa el tiempo muy rápido. Entonces, digo, estudiar una profesión que te deje dinero no es garantía de que vayas a poder vivir de eso. O sea, creo que nosotros los mexicanos lo sabemos muy bien, ¿no? De acuerdo. Entonces, digo, bueno, al menos hacer algo que me gusta, ¿no? Claro. Entonces, creo que tomé ese riesgo cuando, pues, era joven. Y dije, pues, bueno, o sea, voy a arriesgarme, quiero ser feliz, quiero experimentar, quiero ver hasta dónde puedo llegar. Y creo que ahorita no he logrado dimensionar el alcance de dónde he llegado. Tú lo mencionaste en este reconocimiento que tuve este mes. Órale. Conoceo también como el mejor, el segundo lugar en el mejor de street art. Órale. Entonces, digo, como que no, a veces no logro dimensionar. O sea, porque yo estoy hablando a nivel mundial con artistas de, pues, no sé cuánto, qué cantidad de artistas hay, ¿no? Entonces, estoy como, igual ya me estoy adelantando. No, dale, tú dale, tú dale, tú dale. Sí, es algo que me llena de orgullo, el que no he ido, más bien, he ido con el impulso de hacer lo que me apasiona, con gusto, ser sincera, hacer obra realmente que me sale del corazón, que es inspirada por esta tierra, por, que me motivan los mensajes que transmito. Ahora, sobre todo en esta etapa de hacer street art, de hacer murales, es algo diferente a la obra de Caballete que antes hacía. Órale, órale. Porque, pues, el arte es, obviamente, público. El mensaje va más directo, entonces, bueno. Hay otro tipo de exposición, ¿no? Claro, claro. Entonces, la motivación es, pues, crear un espacio, este, dar mi granito de arena para un mundo mejor, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito solo eso, amiguitos! Y es, el arte es tan importante y muchas veces no vemos eso. Realmente, los artistas hacen nuestra vida más amable, más bonita. Y nos ofrecen un punto de vista distinto de cosas que a lo mejor vemos todos los días. Pero no, realmente, pero realmente no les estamos mirando, pues. O sea, no estamos observando, pues. Ya nos, ya nos mencionaste los dos reconocimientos, Adri. Yo. De este mes. De este mes. Platícanos, platícanos. Es que suena muy egocentrista. No, no. No, no. Lo que es, es. Lo que es, es. Bueno, tú algo decías, este, de que lo, una verdadera artista y me dio risa, ¿cuáles son los falsos artistas, no? Bueno, en lo personal no me considero artista. Ok. Ok. Espero algún día hacerlo, la verdad. Como que se lucha con eso. Sí. O sea, igual ya la historia me juzgará a la sociedad. En el lugar que tengo que estar, pero mientras tanto, yo lo veo, me siento como una persona que soy muy aferrada. Ok, ok. Que busco, pues, mi felicidad, hacer lo que me apasiona, pongo todo de mí, eso es algo que siempre quiero reconocer en mí, que sí me entrego totalmente a lo que creo. Órale. Y, y también no creo en, en el don divino. O sea, en el talento. A lo mejor muchos van a, es que sí lo, sí lo menciono mucho a lo largo de mi vida y siempre digo, está bien. Cada quien sus creencias, la respeto. Claro. Pero a lo mejor yo siento que son buenas intenciones a decir, ah, es que naciste con talento, tienes talento, tienes suerte. Porque desde niña, a los cuatro años gané mi primer concurso internacional. Y desde ahí es un cúmulo, ¿no? Sí, claro, claro. Son muchísimos premios los que, los que he recibido. Y, y, y digo, sí, soy, soy afortunada, pero también detrás de eso hay muchísimo trabajo. Ah, no, claro. Hay mucho trabajo, hay mucha disciplina, autodisciplina. Sí, claro. Y yo desde niña, o sea, realmente, nadie me exigió, ni mis padres, incluso mis papás me decían, ya no trabajes. Ah, ja, ja, ja. Ya no estás en tu tarea. Ya déjalo, quítate de ahí, niña, quítate de ahí. Este, pero es algo que disfruto, ¿no? Claro. O sea, y, y, y este, y estas ganas de llegar a un punto que todavía no sé exactamente a qué punto quiero llegar, pero sé que puedo dar más. Entonces, es una búsqueda constante y un trabajo ardo. Digo, ya se, ya, ya en este, ya en este cachito ya no, se nos adelantaron muchísimas netas. Sí, perdón. Pero es cierto, no, 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 ok, pues es, es tu, es tu entrevista, mi estimada Adri. Sí, miren, amiguitos, aquí hay una grandísima constante, cuando entrevistamos a los egresados UDG, se menciona la perseverancia, dijiste que eres aferrada, la preparación, que eso se ignora casi siempre. Y sí es cierto, cuando hablamos del talento de las personas, se obvia la preparación que se tiene. Y en tu caso, como lo acabas de mencionar, si no se tiene una actualización constante, si no se está preparándolo constantemente, pues... Es que es de diario, o sea, es vivir tu profesión diario, o sea, y no lo veo como, como trabajo, lo veo como una pasión. Claro. Este, hobbies, me voy a adelantar, hobbies. Échale. Es pintar, y dicen, pero pintar es tu trabajo, sí, pues es que son las dos cosas, o sea, lo disfruto tanto. Qué padre. Realmente no sé describir con palabras toda esa emoción que me genera al estar pintando, al estar creando, cuando de repente ya tengo resuelta en mi mente la idea que voy a plasmar, o sea, hasta la temperatura de mi cuerpo cambia, me emociona tanto. Qué chido. Este, es muy placentero, y claro que hay veces que hacemos cosas ya más mecánicas, o sea, el trazo y todo, pero estoy viviendo un momento de pleno éxtasis, la verdad. Qué bonito sonó eso, queridos amiguitos. Entonces, ahora voy a modificar un poquito la pregunta. Ok, sí, ¿por qué? Voy a modificar un poquito la pregunta, mi estimada Adri, porque ya nos pusiste en aprieto. No, no te creas. No, de todos, de todos los procesos creativos que has vivido hasta el momento actual de tu vida, ¿cuál ha sido el que te ha exigido más? ¿El que te ha sido un poquito complicado por el momento emocional, por las circunstancias alrededor? Es difícil elegir uno, perdón. Cada proyecto, y sobre todo, me voy a enfocar un poquito a esta última etapa de muralismo, de quecho murales, porque es lo más reciente, y creo que son los retos más grandes, perdón, porque en el estudio tienes como todo muy controlado. Claro, tú eres... Pones tu musiquita, tú sabes tu tiempo, te preparas tu cafecito, incienso, lo que quieras, o sea, como que todo es más controlado. Claro que, pues hay factores, pero estando pintando en la calle, sucede de todo. Empezando desde el clima, desde que se te para la grúa, desde una vez nos quedamos, mi hermano y yo, mi hermano también es pintor y me apoya muchísimo, lo amo. Hacemos mancuerna muy padre. ¿Cómo se llama? Y una vez, Carlos Alberto. Carlos Alberto, un saludo. Nos quedamos tal cual, arriba en la grúa, no hubo manera, los bomberos vinieron a bajarnos. O sea, pasa de todo, la verdad es que pasa de todo. Órale. En Ciudad de México, se robaron el motor de la maca, no pudimos pintar. ¡No! O sea, ¿cómo te llevas el motor de una maca en unos segundos? O sea, digo, o sea, pasan muchísimas cosas. O sea, pero, y también, tú diceslo, también el estado emocional es muy fuerte, muy intenso. He pintado estando rota, con el corazón partido, sufriendo muchísimo, llorando, pintando un mural porque lo tengo que sacar y la gente confió en mí y entonces, o sea, son proyectos, son que cada uno tiene su reto y hace amar en diferente forma a cada mural. Sí, claro. Pero dices, sí, puedo elegir uno, o sea, ahorita venía pensando en el carro, pues, ¿cuál, cuál? Es que son demasiadas experiencias, son, son muchas cosas. Eh, creo que voy a elegir el que pinté en Berlín. ¡Órale! Hace unos años. ¡Órale! Donde la, hubo como de todo también, o sea, teníamos tiempo limitado de diez días, al final solo tuvimos nueve. Hablo en plural porque ahí invité a mi hermano a que me ayudara. Era como el primer muro así enorme, un edificio de muchísimos pisos y el, y el muro era como mosaicos, pero estaban como separados por un centímetro, que al final parece como reticulado así, pero eso para mí. Sí, claro. Implicó muchísimo porque quería hacer el trazo largo con irse un día largo. Sí, claro. Bueno, entonces la línea ya no era derecha, nos tocó clima de mucho frío y mucho calor en, en esa semana, o sea, como que sí, fue muy desgastante y yo así como que el levantarse en la mañana es de que, ay, tengo que sacar fuerzas de no sé dónde, ¿no? O sea, y sobre todo era muy importante porque también fue como el primer festival de mural que me invitaron y pues sentía que estaba representando México con otros grandes artistas y en Berlín, capitán del, capital del arte, o sea, sí, tenía como mucho nervio. Qué chulada. Y pues al final lo logramos, quedamos destruidos, o sea, sí, 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 vimos todo. Claro, claro. Pero así como que con mucho orgullo y, y sobre todo también el tema, ¿no? Sabemos la historia de Alemania, sabemos su oscuro pasado. Claro. Y, y que pues no se orgullece y todavía por ahí hay un poco de eso, entonces, pues yo dije, dije, pues voy a pintar una persona morina, allá, el, el mural, el mural se llama El hogar es donde está tu corazón. Ok. Y, y pues elegí mi madre de modelo, aparte, entonces, ahí está. ¡Guau! Una, una mexicana. ¡Guau! ¡Qué bonito! No, es que todas las circunstancias hicieron de eso algo muy especial. Sí, muy especial y, y sobre todo, pues, mi madre que nos ha impulsado tanto y también nos ha, es luchadora social y nos ha enseñado eso, no importa dónde estés, ahí. ¡Qué bonito! Sí, sí, me emociona mucho, entonces creo que a ese es como, de los top. No, no, definitivamente digo, esas, es que esas circunstancias, ¡qué bonito! O sea, mira, hasta me puse chinito, ¡qué bárbara! Eh, Adri, eh, ¿de dónde, de dónde viene la inspiración primigenia? Cada, me imagino que cada una de tus obras atiende, como ya lo mencionamos, a un espacio de tiempo distinto, a un momento emocional distinto, pero... Incluso a veces temáticas que te exigen... Exacto, ¿qué, de dónde, de dónde viene la, la esencia, las, el fuego para crear? No, sin duda, bueno, son mis raíces, es México, es mi cultura, las tradiciones que tenemos aquí como mexicanos, creo que sí, ha sido un factor muy, muy latente en mi obra, y que no era tan consciente hasta que empecé a pintar en otros países. ¡Oh! Hasta que vi que mi obra sobresalía de los demás por el colorido, incluso empezaron a llamar los colores de Adri y yo. ¡Ah! Solo, o sea, todo el mundo puede disponer de esos colores. ¡Qué chido! Pero la forma que lo combinaba, que para mí era muy natural, o sea, inspirado en las artesanías, en el folclor, o sea, pues lo que es México, ¿no? Claro. Pero fuera del país, pues ya es un impacto diferente. ¡Qué claro! Y que me volví hasta entonces consciente, y pues también de ahí me agarré, ¿no? Entonces, mi obra creo que de eso se caracteriza, de eso se inspira, me inspiro desde la hoja que veo caer del árbol, hasta, no sé, de un libro, de la música, de las personas que me rodean, de lo que vivo, o sea, incluso hasta de los sabores, o sea. Sí, ¿cómo no? ¡No! ¡Híjole! Nada como la comida mexicana, entonces. ¡Ah, me esperaste! Sí, 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 entonces. Te entiendo completamente. Todo, o sea, siento que soy a veces como una esponja y hay un absorbo como de todo, ¿no? ¡Qué padre! Digo, la verdad es que el arte es expresión de la vida, traducción de la vida en muchos sentidos, y pues qué padre que tú lo vivas, qué bárbara, qué bárbara. Y, y por supuesto, o sea, a veces, como te decía, a veces te exigen temática, a veces también, o sea, cuando voy a enfrentarme a una cultura diferente, pues también hay que informarse, hay que leer, hay que conocer también, porque pues hay una cierta responsabilidad de la obra que vas a dejar, y ya que tengo como todo ese bagaje, información y todo, o sea, también digo, lo traduzco también a mi experiencia, y pues ahí obviamente siempre sale lo, pues, lo que soy, ¿no? Lo tuyo, lo que eres, claro, claro, claro. Lo que he vivido aquí, las raíces, entonces, sí. ¡Qué bonito! ¡Algo así! ¡Qué bonito! Queridos amiguitos, vamos a la última pregunta de este segmento, mi estimada Adri, ¿qué se siente ser egresada de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué sentimientos te provoca ser egresada de la universidad más poderosa al occidente del lado, y benemérita, del occidente de nuestro país? Eh, ha sido una experiencia, bueno, sí ha sido, porque sigue siendo, pero, fue un nido, como un nido. Ok. Que ahí las redes, o sea, los compañeros, los amigos, los maestros, y se sigue expandiendo, porque, o sea, sigo conociendo personas de la UDG, y han sido, la verdad, de gran apoyo, han impulsado, este, me han impulsado como artista aquí, digo, no me he considerado, pero me han impulsado, y es algo muy bonito, porque a veces hice, empecé a hacer como más carrera fuera de México, y tenía casi todo mi trabajo fuera de México, hasta tipo 2018, o sea, es como muy reciente, que, que se me abren las puertas en México, y creo, y siento algo hermoso, que mi universidad, o sea, me abrace, y me diga aquí, bienvenida, y que me apoye, y que me promueva, entonces, porque a veces sí, está como ese sentimiento de nadie es profeta en su tierra, pero, y más aquí en México, qué lástima, sí, y, y, o sea, y aquí está la prueba, o sea, nomás hay dos murales aquí, en Guadalajara, los míos, uno en el Issste, y otro ahí en el Conjunto Santander, al lado de la Cineteca del UDG, ahí hay otro, entonces digo, ojalá, ojalá se abran más, más espacios, más oportunidades de hacer más trabajo aquí, ¿no? O sea, y lo veo como una forma de regresar lo que me ha dado esta tierra, esta universidad, el vivir aquí, el ser caliciense. Ay, no más, queridos amiguitos, ay, no más. No, pues para eso es la entrevista, mi estimada Adri. Continuamos en un momento más, vamos a un pequeño corte, y esto es Regresados Conectados, con la licenciada Adri del Rocío, una artista, aunque no le guste que le diga al artista. Regresamos. Y ¿sabes qué? Me siento muy, muy extraña que me digan licenciada, porque nadie nunca me lo dice, pero es bonito, soy licenciada. Es licenciada, vamos al corte. Amiguitos, esto está resultando un verdadero banquete. Disculpen, traigo todavía la lengua un poco pegada de esta situación de salud que traigo. No es nada contagioso, pero sí me está. Totalmente, no es nada contagioso, es simplemente el, ¿cómo se llama? El nivel de humedad que estamos viviendo. Queridos amiguitos, esto es Regresados Conectados. Continuamos contando las historias del Orgullo UDG, y una de las historias que estamos experimentando en este momento, escuchando y viviendo, es la licenciada Adri del Rocío. Adri, ahora vamos a pasar a este segmento del programa que nos gusta mucho a nosotros, esperamos que también a nuestros invitados, que es el chismógrafo o conoce a el egresado, en este caso a la egresada, invitada el día de hoy. Y comenzamos, mi estimada Adri. ¿Tienes algún hobby o pasatiempo? Ese ya le ha contestado. A ver. Sí, pintar. Pintar. ¡Ahí no vas! Y de eso se da la vida, queridos amiguitos. Ya nos comentaste, pero ¿qué podrías decir sobre el momento en el que estás pintando? Yo me atrevería a decir que en ese momento eres tú completamente. O sea, es tu expresión completa, ¿no? Es el conjunto de todo, de experiencias, vivencias, pensamientos, sentimientos. No sé, o sea, no puedo describir como, con palabras, ese momento, que es como mágico, la verdad, o sea, desaparece el mundo, pero también todo está presente al mismo tiempo, los colores, siento que hasta la mano tiene vida propia. ¿Qué hubo? O sea, es una felicidad, una satisfacción. Creo que es lo que más disfruto, no ver el resultado final, sino el proceso. El proceso. El proceso es... porque luego lo veo y digo... ¡Ah! 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 ¡Hubiera hecho esto! No sé, pero el vivirlo fue emocionante, incluso con todos los problemas que pueden pasar en el momento de la creación, de lo que estoy pintando, es muy rico. Esto que acabas de decir es una pequeña, es un pequeño evangelio, como dicen los viejos. El proceso es lo que importa, amiguitos. Hay una canción de un grupo que se llama Rush, es un grupo canadiense, se llama la canción Prime Mover y el verso, se podría decir, principal, dice, del punto de ignición hasta el acelerón final, hablando de una carrera, dice, el punto de la jornada no es llegar, sino el viaje. Sí, sí, sí. Ese es el viaje, amiguitos, o sea, neta, hay que... el... el... la culminación de nuestra vida va a ser la muerte, entonces, no le... no le busquen. El viaje es lo importante y lo acaba de decir Adri, no tenemos tanto tiempo como pensamos. Sí, pasa rapidísimo la vida, ve, un día te despiertas y ¡Wow! ¡Ya tienes 40! Ella lo dijo, pero no parece, no te ves de 40. Estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa. Sí, ¿eh? ¿Tu lugar favorito en el mundo? Los brazos de mi hijo. ¿Cómo se llama el...? Cuauhtli. Tiene tres años. Tres años, es un bebé, qué bonito. Un corazón, sí. Los brazos de tu bebé, qué bonito. No, pues estamos con un artista, amigos, aunque no le gusta que le diga un artista. ¿Tu comida o gastronomía favorita, Adri? La mexicana. La mexicana. Me encanta, sí, sí, sí. Y prueba de ello, o sea, cuando sales, viajas, ¿qué es lo primero que extraña? Es la comida. La comida. Extraña. Hay mucha comida muy buena alrededor del mundo, he probado muchas cosas. Me encanta la italiana, es también una de mis favoritas, pero no, no le supera a la mexicana. Me encanta la mexicana. ¿Qué tal, no? El pozolito, el chile nogada. Órale. No sé, los tacos, o sea. Y cuando, cuando Adri quiere comer la comida mexicana, ¿qué le gusta? ¿Qué pide? ¿Y en dónde? Y se vale la publicidad, se vale el anuncio. Bueno, hace unos años, me mudé a vivir al campo, vivo enfrente de una laguna. ¡Uh! ¡Qué padre! Y no hay nada como el pozole de la señora del pueblito más cercano. O sea, es delicioso, o sea, la comida del pueblo es muy rica, muy rica. Sí, ¿cómo no? El sabor, este, las tortillas hechas a mano, uf, o sea. Entonces el sabor de la tierra, realmente. Claro. Y, y disfruto, ¿no? O sea, ver cómo ahí le están torteando, amasando, o sea. ¿Y tu pozole es con trompa o con oreja? O sin eso. No, sin eso. Sin eso, no, gracias. Ok. ¿Tu libro favorito o qué más ha aportado en tu vida personal o profesional, Adri? Bueno, elegir qué canción, película, libro es muy difícil, porque. Ok, ok, ok. Híjole, hay tan, eh, como que a veces llegan las cosas y estás viviendo diferentes procesos en tu vida, pero, híjole, elegir una cosa se me hace muy difícil. Hay, hay una autora que creo que a lo largo de mi vida sí ha sido como, ha estado muy presente y ha sido como muy recurrente, es, los libros de Isabel Allende me fascina. Ok, ok, ok. Eh, ese empoderamiento, este, que, que hace referencia en sus personajes, pese a todas las tragedias que le pasan, creo que es algo que, pues me ha motivado mucho. Ok, ok. A lo largo de los años. Entonces podemos ir a Isabel Allende, la obra de Isabel Allende. Sí, yo creo. Ok, ok. Frasecita o máxima que más te guste o que suelas decir o que, o que te guste decir. Que le he adoptado, eh, y, y, y porque, eh, lo hacía antes como inconsciente y le he adoptado cuando el secretario de Cultura, que era Alejandro Cravioto, eh, nos dio esta frase en la inauguración de una exposición cuando era niña y él empezó su cita de, de una frase de Albert Einstein. Ok. Que dijo, el genio es 1% inspiración, 99% transpiración. Ah, transpiración. O sea, sudor. Ok, ah, trabajo, cierto, cierto. Sí, sí, sí. Yo dije, pues, se quedaba así. No, verdad, no. No, o sea, de, eso debería el esfuerzo de trabajo. Sí, claro, claro. Y creo que va muy bien conmigo. Sí, no, claro. Con lo que hago. Y, y con la gente que logra, Adri, porque, digo, es, es muy noble de tu parte y muy sencillo de tu parte decir que, que no eres artista, pero tus logros te anteceden. Sí, verdad. Sí. Tengo una amiga que, mi amiga de la infancia, que me dice, créetela, créetela. Sí. Pues, a lo mejor, pero, pues, no sé. No, está bien. O sea, está bien. Tu enfoque hacia la vida está bien porque también, digo, estamos en una cultura aquí en México en la que, es que yo soy. Pum. Luego lo hago. ¿De qué te sirve eso? Exacto. Entonces, está, pero está bien, pero si eres. Está bien, pero si eres. Pues, ¿puedo decir la canción? Ah, perfecto. Ok. Perfecto. Ahorita, algo que siempre recurro cuando en mis momentos de, ah, y así, y pongo y me llena de vida, van a decir que es muy cursi, no sé, pero es la novena. Ah, la novena de Beethoven. Sí, no sé. Y ahorita no lo vieron amigos porque nos hicimos un corte pequeño, pero se le preguntó que cuál era su canción favorita y, pues, no hay. Es que, bueno. Te fuiste con todo, Adri. Qué bárbara. Es algo como para regresar todas las energías y. Claro. Y ese, es, es, es armonía mi vida. Sí, claro, es que es épica. Sí. Es tierna. Es. Es bombante. O sea, es, es, me parece que es un equilibrio muy, muy grueso de, de, de energía, pues, de sentimientos. Sobre todo la parte con el coro, ¿no? Sí, claro. Sí, señor. Sí. Adri, persona viva o muerta que más admires. Son muchas, también. Dale. Pero, bueno, creo que, sí, este, regresando un poquito al anterior, bueno, Isabel Allende, ¿no? O sea, y es como mi sueño, ojalá la llegue a conocer. Vale. Porque realmente su, 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 la lectura de sus libros me, me ha dado mucho, me ha inspirado. Y aportado. Así, aportado, motivado. Entonces, creo que es un gran personaje y, y es una gran señora y siempre también disfruto las entrevistas que le hacen. Ya. Entonces, pues, sí, yo creo que pongo a ella. Excelente. ¿Qué hace? ¿Cuáles son las condiciones o qué es lo que pasa cuando Adri del Rocio tiene un excelente día? ¿Y cuáles son las condiciones que hacen que el día de Adri no sea tan bueno? Bueno, algo que, que me molesta, son los casos, como todo yo creo, la injusticia, la impunidad, la violencia, y ahí, la violencia en todas sus, sus, sus formas. Sí. Todas esas, esas cosas que adolecen nuestro país son, sí, son cosas que también las tomo a veces como a título personal. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Sí, claro. Y, y, y es lo que también intento a través de mi obra, ¿no? Cada quien es de su trinchera, yo agarro de herramienta, este, mis brochas. Qué padre, qué padre. Para, para cambiar eso, eso que molesta, ¿no? Ok. Y algo que, no sé qué hace mi día bonito, pues, es un abrazo, un abrazo, el saludo de un amigo, y, y también regreso un poco ese, ese momento de, de, tengo ya la idea y la voy a desarrollar. Sí, cómo no. Pero algo como también no tan trascendental, bueno, si es trascendental, pues, la familia, los amigos. Sí, cómo no. Es decir, que, digo, me acuerdo de ti, eso es, es algo muy bonito, ¿no? Qué padre. No, y lo dijiste hasta hace, hace rato, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo por los brazos de tu bebé? Sí, sí, sí. O sea, el, para los artistas, el tener una red de apoyo, que, pues, es, se les suele llamar. Es crucial, sí, sí, sí. Sí. Vital. Y, y perdona la, la pausa, igual esto no se ve a, a nivel profesional, pero yo no soy nadie sin mi familia. Porque mis papás, desde muy pequeños, nos apostaron, apostaban por nosotros, nos apoyaron, o sea, mi mamá se dedicó a mis hermanos y a mí, a llevarnos a clases, a meternos en concursos. O sea, es, soy gracias a ellos, ¿no? Sí, claro. A esta, como tú dices, red de apoyo. Sí, claro, definitivamente. Adri, ¿qué es lo que más te gusta de ti y lo que menos te gusta de ti? ¿Cuálidad y defecto? Está muy difícil. Pero no es de examen, Adri, puedes reprobar, no te preocupes. Creo que, cualidad y defecto es que soy aferrada. Las dos. Es una gran, ah, oh, ok, lo ves como un arma de oro. ¿Por qué, Adri? ¿Por qué? Porque, bueno, aferrada es, también es el impulso de que me, que me da a seguir mis metas, mis sueños, mis objetivos, pero pues también, no sé, siento que aíslo, ¿no? O que me trae mucho estrés, también. Ok. Pero el preocuparse es bueno y malo, también. O sea, es de los dos, o sea. Sí, 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 te entiendo perfectamente. No sé. Too much information. No, pero está bien. No, él, 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 tienes razón. Y además es, insisto, una característica de la gente que logra. O sea, no, no se puede llegar lejos si no eres persistente con todo lo que trae detrás. O sea, la verdad, no, no es sencillo ser persistente, pero si quieres llegar lejos, tienes que ser persistente. Sí, hay, hay costos que, que pagar. Exactamente, sí, el, el, el éxito no es gratuito, amiguitos. Adri del Rocío, en una palabra. Creo que ya lo dije, aferrada. Aferrada. Apasionada, mejor le acabamos apasionada. Bueno, es un, es un sinónimo. Es un sinónimo. Algo más positivo. Positivo. Sí, señor. Y finalmente, mi querida Adri, la pregunta más importante de este cuestionario. Torta ahogada, sí o no, y por qué. Sí, una vez al año. Ah, una vez al año. O un par. O un par al año. Sí, no tan seguido. Ok, pero, ¿por qué no te gustan tanto? Es rica, o sea, sí, sí me gusta. A veces sí, dices, ajá, qué rico una torta ahogada, pero es un sabor muy especial. Ajá. Y no, me gustan más otros, otros. Otras cosas. Otras comidas. Ya lo dijo, el pozole, mejor un pozolito, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé lo que te iba a decir, todavía no es temporada, pero nos vamos a tener que esperar. Queridos amiguitos, vamos a un segundo corte. Recuerden estar checando todo lo que pasa en la pantalla y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguirnos, obviamente, en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook. Vámonos a un corte. Estamos con la licenciada y artista Adri del Rocío. Estos agresados conectados, no me cambian. Queridos amiguitos, lástima que terminó el festival de hoy. Eso está bien, amigos. Pero, nos la pasamos a toda máquina, aquí con la licenciada Adri del Rocío, una artista egresada a UDG, una persona que está llevando muy en alto el nombre, tanto de la UDG, como de nuestro país y de nuestro estado. Muchísimas gracias, Adri. Gracias. Muy amable por haber tomado nuestra invitación. En este último segmento, quiero que nos compartas, por favor, Adri, tus redes sociales para que nuestro público pueda seguir tu trabajo y pueda seguir tu trayectoria. Por favor. Claro, gracias. Estoy como Adri del Rocío en cualquier red social. Adri con Y. Y, pues, yo encantada de que vean mi trabajo. Para que chequen, amiguitos, pura calidad. Calidad UDG, amigos. Tapatía mexicana, carajo. Adri, ¿a qué egresada o egresado destacado de la UDG invitas? Ah, también puede ser una persona que no se ha egresado a UDG, pero que trabaja en la UDG. ¿A quién nominas para este mismo ejercicio para que lo entrevistemos en nuestras, con nuestras cámaras y micrófonos? Eh, bueno, últimamente he tenido también el contacto con un compañero de la universidad y platicando, somos pocos los que hemos seguido en esta rama pictórica y él ha hecho otros logros, este, pues, no, no lo, no voy a decir porque aquí lo, igual todavía hay sorpresa Ah, ok, 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 ok. Eh, es uno de los grandes pintores de contemporáneos de México. Órale. Sí, sí, sí. Entonces. Se llama Jorge Hermilo Espinosa Torre. Ok. Vamos por ustedes, Jorge Hermilo, eh. Dijo Adri, la licenciada y artista Adri lo nominó, entonces no voy a decir que no. Ahí luego lo contactamos. Y finalmente, ya para terminar, mi estimada Adri, ¿qué consejo o qué vivencia, qué certeza les podrías compartir a los egresados UDG o a las personas que están ahorita estudiando artes plásticas y que de repente no ven la luz, ¿qué podrías compartirles al respecto de tu carrera y de tu vida y tu trayectoria? Ok, eh, ya lo he más o menos mencionado a lo largo de esta entrevista, nada es fácil, eh, yo nací en una familia de pocos recursos, entonces, o sea, obviamente con dinero todo hubiera sido más fácil, pero nada es imposible, creo que tenemos las oportunidades. Sí, señor. Quiero aprovechar también, y sí me siento muy orgullosa de ser la UDG, de que tuve esta oportunidad, porque pues yo también me mantenía, comprar los materiales no son baratos los materiales artísticos y no, o sea, no hubiera sido posible que yo estudiara la universidad privada o en otro lugar, entonces gracias a la UDG de que pues es una universidad para todos. Sí. Y me pidió, y me permitió desarrollarme, entonces creo que es un gran apoyo eso, creo que si tienes las ganas, lo puedes hacer, si pones tu corazón, lo puedes hacer, eso sí, hay que ser disciplinados, ser constantes, trabajar duro y mantener este claro también tu objetivo, qué es lo que quieres hacer, y sí se puede, ¿no? O sea, creo que es una tierra de oportunidades también México. Sí, claro. Y hay muchos talentos, o sea, entonces también hay que ser conscientes de eso, bueno, yo hablando también de mi perspectiva dentro de las artes plásticas visuales, Jalisco, Guadalajara es un semillero de pintores, entonces yo también estando ahí en la carrera, yo estaba consciente de que hay miles, más arriba de mil, con más posibilidades quizás artísticas, ¿no? Pero pues yo me he aferrado, y hay que sobresalir, o sea, porque no basta con que estés contento con lo que haces, o sea, también, bueno, tienes que tener claro dónde quieres llegar, es echarle todas las ganas, o sea, el ser conformistas, pues bueno, vas a estar en el promedio, ¿no? Que bueno, amiguitos, eso fue Ingresados Conectados, muchas gracias Adri de nuevo por estar con nosotros, y recuerden que nos vemos y nos escuchamos, las fabulosas historias del Orgullo UDG, el próximo lunes. Gracias por el apoyo, hombre, hombre, pues, gracias por venir, nos vemos. Esto fue Ingresados Conectados, el podcast de la Coordinación de Ingresados y Exalumnos de la Universidad de Guadalajara, producción 2024.